Carabajal para Junque, Junque que juega hacia adelante, el balón en vertical se prepara para sacar la pelota Guevara. No sé si pueden ver la imagen de Pellerano como un técnico anexo, está ahí en la zona técnica dando indicaciones, al lado Anselmo. Ya estaremos entonces en cualquier momento para observar a Don Pellerano que está levantando el centro y ahora le va a pegar Fernando Gaiboros, tiene para gol, sacó adentro, golazo, que golazo, gol, del Independiente, gol, de Fernando Gaibor, que manera de pegarle a la pelota, le dejaron el espacio, le dejaron el tiempo para que saca el remate y una especie de pinball, pegaban el palo y se fue para adentro de la pelota, golazo de Gaibor, Independiente tiene tres, Emelec dos. Perdió pronto la pelota Emelec por la presión del rival, un mal rechazo, los tres goles que recibe Emelec son errores muy puntuales de defensores, aquí vemos cómo sale ese rechazo de Carabalí al centro, Ceballos queda lejos de la maniobra que hace Fernando Gaibor y no falla, ha dado un muy buen partido Gaibor, tanto en la recuperación como en ese carácter asociativo cuando intentó sumar pases para sacar al equipo, como en esta última jugada, muy importante el 7, Independiente del Valle, que partido lleno de goles hoy aquí en Necápolis. Y lo hace semana consecutiva, recordemos de...